Muy buenos días alumnos del colegio San Juan Bosco del cuarto grado de primaria, el día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales, en esta oportunidad estaremos trabajando con el curso de Ciencia y Tecnología, recuerda que este video lo podrás ver nuevamente a través del canal de YouTube, Educate con San Juan. Y luego nos corresponde hablar sobre lo que son los grupos de mamíferos, para dar continuación al tema de los animales. Sí, hasta la 5. Yo digo a mí, mírame mamíame. Entonces me dice acá que dentro de los grupos de animales hay diferentes grupos de mamíferos. Los animales de cada grupo comparten algunas de sus características. A ver, voy a empezar a indicar por acá lo que tú debes de copiar en tu cuaderno. Comenzamos, no debemos de colocar las fechas del día de hoy, recordemos que estamos continuando con el tema. Por lo tanto, donde terminé, allí voy a comenzar a copiar. Coloco el subtítulo, los grupos de mamíferos. Esto lo debo de escribir y entonces voy a ver cuatro grupos de mamíferos. Mi primer grupo, los carnívoros. Como el león, tienen colmillos afilados y garras en las patas que usan para cazar. Si son carnívoros es porque se alimentan de la carne. Esto lo debo de copiar en mi cuaderno. No tengo por qué hacer el dibujo del león. Solamente debo de escribir lo que está indicando acá el profesor. Después tenemos los ungulados. Como el burro, tienen patas con pezuñas y son herbívoros. Es decir, que no comen carne. Bien, esto es lo que voy a escribir en mi cuaderno. Luego tengo los primates, como el chimpancé. Tienen cinco dedos en las manos y en los pies. Mira, se parecen los humanos, ¿no? Compartimos algunas características con los primates. Y por último tenemos los cetáceos, como el delfín. Son acuáticos y se desplazan nadando. Entonces, ahí tenemos cuatro grupos de mamíferos. Recordemos entonces los carnívoros, los ungulados, los primates y los cetáceos. Eso que te estoy marcando en rojo, debes de copiarlo en tu cuaderno. Recuerda, no es necesario de hacer los dibujos. Solamente copiar el contenido. Los mamíferos son animales vivíparos que se alimentan de leche materna al nacer. Respiran por pulmones y tienen pelo. Se agrupan en carnívoros, ungulados, primates y cetáceos. Bien, niños. Ahora llegamos a lo que sería nuestra tarea. Y vamos a responder entonces la tarea que aparece acá. Te dice, los mamíferos se agrupan en carnívoros. Carnívoros, un ejemplo de carnívoros. León. León. Es un Buma. O un tigre. Profesor, active su micrófono. ¿Profesor? ¿Profesor? Active su micrófono, profesor. Profe, active su micrófono. No. ¿Pero que nos escucha? ¿Escuchas? Sí, está. ¿Por qué te lo hablan así? Suscríbanse al canal de Educate con San Juan Bosco. Yo soy Arón. Ya está. Ya. A ver, a ver, a ver. Chao. Ok, me dieron varios ejemplos. Me dijeron que podía colocar allí el puma, el tigre, el león. Perfecto. Como animal carnívoro. Ahí lo estoy colocando, ¿no? Eso no me vamos a copiar. Bien, aparecen los ungulados. Deme un ejemplo de ungulado, por favor. Caballo. Caballo. Ah, muy bien. El caballo, el burro. Bien, vamos a escribir por aquí. Caballo. Y haremos la magia para que lo podamos ver. Caballo. Muy bien, ahí está. Y ahora me piden un ejemplo de primates. Ejemplo de primates. A ver, ¿quién me da un ejemplo de primate? Ejemplo de primate. Chimpancé. Chimpancé. Ajá. Ejemplo de primate, entonces colocamos chimpancé. A ver, hay un ejemplo de cetáceos. ¿Quién me da un ejemplo de primate? Tiburón. 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 Mira, me dicen tiburón, me dicen delfín. Ok, vamos a colocar por acá el delfín. Coloquemos delfín. A ver, déjenme hacer la magia primero. Sí, magia, mucha magia. Delfín, ¿no? Ahí está el delfín. Ahora sí lo podemos ver. Muy bien, muy bien. Chicos, esto que tenemos acá es la tarea. Delfín, chambrada, calvada, espuma. Profe, ¿se dibuja eso? No, eso es mentira y suma los mandes. Profe, se dibuja eso, ¿sabes? Se pega eso. Yo voy a explicar un momento, niños. Deme un momento terminará que les explico. ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a hacer sencillamente mi mapa conceptual. Escribo acá mamíferos. Se agrupan en carnívoros. Ejemplo, puma. No tengo por qué dibujar el puma, ¿ok? Después, ungulado. Ejemplo, caballo. Primate. Ejemplo, chimpasito. Caballo, puma, caballo, chancho, delfín. No tengo por qué colocar la imagen. No la tengo que colorear, ni dibujar, ni nada por el estilo, ¿sí? Solamente hacer el mapa conceptual con las palancas. Siguiente actividad. Usted dice, observa los siguientes animales y completa la tabla con las características que aparecen en el recuadro. Mira. El animal A es el león y el animal B es la cebra, ¿no? Y aquí tengo las palabras que tengo que utilizar. Tengo animales, pesuñas, león, plantas, cebras, carnívoros, garras, 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 garras. Y colocamos, león. León. Es fácil. En abajo, profesor, va a carnívoros. A ver, el león. León. Carnívoros. 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 León. Ok, ahí está. Carnívoros. Grupo de carnívoros. 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 Profe, se alimentan de animales. Come carne. Profe, se alimentan de animales, profe. Claro, se alimentan de otros animales, ¿no? Entonces ahí colocamos que son carnívoros. Y comen de los animales. ¿Cómo es que ellos los comen? Comen de otros animales. Se alimentan de... De... Cérdras. Cérdras. Animales. Animales. ¿De qué se alimentan? Sí, animales. Animales. Animales, muy bien. Se alimentan de animales. ¡Males! Animales. Eso me deja los... Animales. Colocamos entonces allí que se alimentan de animales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Garras. Garras. Perfecto. Garras. Garras. ¿Qué es eso? Garras. 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 Ya vamos a insectar acá. Garras. Sí. La magia. A la B. A ver. A la B. Garras. ¿Por qué no citan los videos de...? Garras. 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 Ahora vamos con el B. Garras. Proceso, se alimentan de plantas. Grupo de plantas. Se alimentan de plantas. Plantas, plantas. Grupo de mamífero. Ungulado, ungulado, ungulado. Ungulado, ungulado. Muy bien, ungulado. Se vive la promesa de vidrio. Se alimentan de plantas. Se alimentan de plantas. No plantas. Plantas, ahí está la palabra plantas. Y sus patas son de soñas. Y sus patas son de soñas. De plantas. Plantas. Sus patas son de soñas, profe. ¡Pesuñas! 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 ¡Pesuñas con Zeta! Se alimenta de plantas. ¡Pesuñas! 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 ¿Tengo la palabra pezuñas ahí arriba? Sí. No. Sí la tengo, ¿no? ¡Pesuñas! Entonces vamos a escribirlo. ¡Pesuñas! 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 Espero que esa sea la ña. Sí, esa es la ña. ¡Pesuñas! Entonces, ¿qué voy a hacer, niños? En el cuaderno, yo voy a escribir el cuadrito. Y de este lado, escribo la palabra león. En vez de hacer la imagen de león, yo escribo león. Le coloco la letra A arriba. Y del otro lado, del lado derecho, escribo la palabra cebra y le coloco la letra B arriba. ¿Sí? Y copio mi cuadrito. ¿Ok? Copio mi cuadrito. No tengo por qué hacer las imágenes, ¿sí? No tengo por qué hacer esas imágenes. Vamos con la siguiente actividad. Observa los siguientes animales y completa la tabla de semejanzas y diferencias que encuentras entre ellos. A ver. Vamos a colocar primero las semejanzas. Es el gorila, Hulk. Es un gorila. Sí, el orangután es un... Gorila. ¿Qué es el orangután? Un mamífero, ¿verdad? Sí. Ah, ya va. Entonces, colocamos acá que es un mamífero. Es mamífero. ¿Puedo usar eso un bayón o qué? ¿Puedo usar eso un bayón? A ver, ¿por dónde respiran los mamíferos? Ah, por los pulmones. Ok, respiran por los pulmones. Muy bien. Los pulmones. ¿Y los...? ¿Y cómo? ¿Ese, profesor? ¿Esa ballena? Esa ballena es marmota. Es una... ¡No! Ahora vamos a ver... Es un bayón. Es un bayón. Esa es una marmota, sí se les dice. Eso que tenemos allí es una ballena. Pero también se les dice marmota. Sí, es una ballena. Entonces, la ballena... Respira. Es... Es... Es acuático. También es un mamífero. ¿Mamífero? Respira por los bronquios, profe, porque es bajo el agua. No. No respira. No respira por... Profe, eso no respira. Respira por su piel, profe. Sí. Si más me recuerdo, creo que no respira. No, sí. Algunos... Esos animales pueden respirar también bajo el agua. La ballena también respira por pulmones. ¡Ah! ¿Igualito? Entonces... Profesor, entonces debería ahogarse. Debería... Ah, no respira por el agua. ¿Ellos tienen pulmones, profe? Ahora, diferencias. Vamos a ver, diferencias entre el orangután y la ballena. El orangután tiene huesos. ¿Tiene huesos? No, vale. La verdad es... Está en la tierra y el otro está en el mar. Bueno, eso es lo que tienen diferentes diferencias. El orangután es terrestre. Terrestre. Sí, el... Terrestre. El animal, el mamífero es acuático. La ballena es acuática, ¿no? Y la ballena es acuática, ¿no? Los acuáticos son diferentes. Y ahí tenemos una diferencia. Ahorita la escribimos. Los que son acuáticos son diferentes. Él es terrestre y los que son acuáticos. Por eso son diferentes. Son terrestres y los... Ok. El orangután es terrestre. Sabemos que la ballena es acuática. Yo casi nunca pensaba. Es herbívoro. Es herbívoro, profe. Es un primate. Primate. Es un primate. ¿Qué más? Y mamí... Tiene dedos, ¿verdad? Tiene dedos. Igual que las semanas. Y hornos. Y... Y tienen pelo. Tienen pelo, profe. Profesor. Tienen pelo. No, pero... Ya no cabe más. Tres diferencias en la ballena. Ok. Y el primate es... Acuático. La ballena es... Acuática. 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 Primate. La ballena tiene... La ballena no tiene dedos. La ballena tiene codos. Así están sus alentos. Si el orangután es un primate... Si el orangután es un primate... Muy bien. Muy bien. La ballena tiene aletas. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos el cuadro... De semejanza y diferencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Hacen el cuadro, ¿ok? Y aquí, en vez de dibujar el orangután... Colocan la palabra orangután. Y en vez de dibujar la ballena... Usted coloca la palabra ballena. No, si queremos lo podemos escribir. No, si queremos lo podemos escribir. Siguiente. Siguiente cuadro. Une mediante flecha... Las columnas según corresponda. Eso también lo copiamos. Dice... A ver... La oveja... Oveja, oveja, oveja. Oveja, 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 oveja. Oveja, 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 oveja. Oveja, 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 oveja. Oveja, 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 oveja. Ok, voy a empezar con la oveja. Yo voy a hacer una y ustedes me ayudan con los demás. La oveja es ungulada. Cetáceo. Ungulado. 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 Oveja. Ballena. Cermate. Cermate. Cetáceo. Cetáceo. La ballena, ¿qué es? Cetáceo. 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 Muy bien. Cetáceo, ok. Orangután. ¿El orangután? Sí. ¿Carnívoro? Carnívoro. Primate. Primate. Ah, este es carnívoro. ¿Carnívoro? Carnívoro. Carnívoro, muy bien. La cebra. Ungulados, ungulados. Ungulados, ungulados. Ungulados, muy bien. El mono. ¿Carnívoro? Primate. Primate, muy bien. Primate, el mono. Oso o ungulado. Carnívoro, profe, carnívoro. Oso. Oso. Profesor, carnívoro. Carnívoro, carnívoro. Cetáceo, cetáceo. Cetáceo. Cetáceo, muy bien. El cerdo. Ungulados, ungulados. 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 No, voy a traer, profesor. Quédate. Ah, no, voy a traer. 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 Entonces, ustedes hacen esto también en su cuaderno. Chicos. Bien, entonces, de esta manera damos por terminado ya el tema de los animales. Vamos a ver. Gracias.